Solo el argentino Lucio Barroca no estará disponible para el arranque del Campeonato 2019 en el Municipal de Pérez Celedón. El resto de refuerzos podrían tener acción en el compromiso del domingo contra la Asociación Deportiva Carmelita. Salvo Lucio Barroca que acaba de llegar, que era lógico, no va a estar disponible, pero los demás sí, tanto José Sánchez, César Elizondo, Andréy Francis, Jorge Ramírez que sabíamos, Néstor Mena, son futbolistas que vinieron a ayudarnos, a sumarse al equipo, que es un equipo que viene con una base de trabajo. En el caso de Sánchez, Elizondo y Francis serían de la partida, jugadores que tienen satisfecho al entrenador argentino luego de la mini pretemporada. Que es un equipo que aspira siempre a las primeras posiciones y pensamos que esos muchachos van a colaborar con nuestros objetivos. En cuanto a la llegada de más refuerzos, el entrenador fue claro. Está totalmente cerrado, estamos muy conformes con la planilla que se ha formado y salvo alguna eventualidad que tenga que salir algún futbolista o alguna lesión larga, vamos a tener esta planilla que tenemos. Los Guerreros del Sur se estrenan el domingo a la 1.30 de la tarde contra Carmelita en el estadio Alejandro Morera Soto.